¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogTK, lo prometido es de duda y hoy os traigo uno de los mazos sorpresa del pasado PlayersTours, que si se pudo el fin de semana pasado. Ayer os comenté un poco el torneo en general, os estuve explicando del top 8, pero hubo un mazo que finalmente no hizo el top 8, que es este, jugado por cierto por el jugador japonés Ken Yuki Hiro, que siempre sorprende en este tipo de torneos y siempre demuestra ser un grandísimo jugador, que se presentó con este listado tan peculiar, un listado específicamente diseñado o pensado para ganar a los mazos de Reclamation, de recuperación forestal, ya sea la versión Temur de tres colores, roja azul verde, o la versión tetracolor con blanco para llevar también Teferi. El caso es que Teferi es una de las piezas fundamentales para derrotar a esa Reclamation, a esa recuperación forestal, porque como ya sabéis la recuperación forestal al final del turno te permite enderezar tus tierras, lo que hacen esos mazos es extraer maná y a velocidad instantánea jugar una explosión, o cosas por el estilo. Bueno, pues con el Teferi te cargas eso, esa es la idea, ¿no? Luego por otro lado el mazo tiene, digamos, una posibilidad de ser agresivo desde el primer momento, con criaturas como, sobre todo, Filoconsagrado Veterano, que te permite ser muy agresivo desde el primer momento, con una criatura que además se puede hacer indestructible descartando una carta. Dependiendo del emparajamiento te descartas la carta que no es útil, siempre hay alguna carta que es poco útil contra algún emparajamiento, o tierras que te sobran, haciendo muy bueno el Filoconsagrado Veterano en este mazo y en otros muchos mazos. Y luego la otra gran amenaza terrestre es el Regisaurio Pútrido, tremendamente agresivo, de las criaturas más grandes de la historia por tan poco maná, por tres de maná pega siete, pocas veces se ha visto esto. Generalmente, lógicamente, estas cartas tienen algún tipo de pega. La pega de estas es que te tienes que descartar una carta al principio de tu mantenimiento, pero tampoco es tan grave, tampoco es tan grave si vas a ganar la partida en tres ataques, básicamente, porque pega de siete. Así que esa es un poco la idea principal de la agresión. La disrupción, como ya he comentado, Teferi, que le impides jugar hechizos a velocidad instantáneo, muy, muy importante. Y luego además también tiene un poquito de disrupción en forma de counters, con un par de copias de Beto de Dovin y las cuatro obligatorias disputas místicas, que son cartas, sobre todo disputa mística, no solamente buena contra esa Temu Reclamation, sino también buena contra Band Ram, de modo que Yukihiro dijo, bueno, con este mazo cubro el 70% del metajuego. Así que voy a ir bastante bien preparado, ¿no? Luego ya es cierto que esto en Magic Arena no nos va a funcionar igual de bien por una sencilla razón. En Magic Arena, sobre todo en Best of One, que es donde lo voy a probar para ver un poquito cómo funciona el mazo, te vas a encontrar muchos más mazos agresivos y pocas, bueno, pocas tampoco, pero menos Band Ram o Temu Reclamation que en el Player's Tour. Vale, además también lleva el mazo Recador de Diezmos, que es algo parecido, hace que los hechizos y habilidades en tu turno al oponente le cuesten uno más y también es resiliente, o sea, mejor dicho, también deja a criatura cuando muere este bicho, si te lo matan deja un token 1-1 que vuela, así que la presión sigue existiendo a pesar de que te tienen un sweeper, un removal masivo, con otras palabras. Llevamos un par de copias de Ráfagas de Ether. Antiguamente la Ráfaga de Ether se llevaba, pues bueno, obviamente hay muchos hechizos verdes buenos, Nisas, pero antiguamente también se llevaba por Filoascua. Curiosamente la Filoascua se juega muy poco actualmente en el Player's Tour, no sé si había alguna Filoascua había, pero realmente muy pocas en comparación con los últimos meses. Ojito con Filoascua, creo que es la carta a batir para la siguiente temporada, ya lo veréis. Así que si podéis, hacéos con vuestras Filoascuas. Ráfaga de Ether es bueno contra ello, contra Anax y cosas así, pero el rojo está un poco de capa caída. Al igual que las tácticas desesperadas, exilian una que otra objetivo. Humanos tenemos, por cierto, el Filo Consagrado y el Recador de Diezmos, de modo que esto no siempre te va a costar vidas, no siempre. ¿Qué más? Sí, hay varias cosas también llamativas en este listado. Los ladronzos atrevidos son lo menos llamativo de lo que queda por comentar. Es una carta que es útil y ya está. Muy versátil, agresiva si hace falta. Cúnoros, Cán de Atreos. Esto sí que es llamativo, ¿de acuerdo? O sea, un 3-3 por 3, vigilancia, amenaza, vínculo vital. Realmente es muy bueno contra mazos agro, por su presencia. Pero es precisamente útil contra mazos de gato, horno, ahí es crucial. Y contra mazos con uro. Uro no lo podrá jugar desde el cementerio y cosas así, ¿no? Entonces, la carta es mejor de lo que pueda parecer en un principio. Realmente, yo las veces que he jugado Cúnoros, siempre han sido en mazos un poco extraños, como este. Pero siempre me ha dado una muy buena sensación Cúnoros. A ver si nos toca gato, horno, nos toca el Cúnoros, para que veáis su poder contra el gato y el horno. Y luego ya por último, pues cuatro copias de esfinge de las predicciones para. Ahora, en función del emparajamiento, sobre todo en Best of 3, pues puedas seleccionar mejor tu mano inicial. Y luego es un 4-4, vora por 4, que tampoco es tan malo. Y ese adivinar ayuda. Este mazo le falta ventaja, o sea, le faltan cosas, ¿vale? Le falta un plan a largo plazo, no tiene un plan real a largo plazo. Le falta ventaja de cartas a largo plazo. O sea, si la partida se alarga mucho, pues no tienes muchas respuestas. De todas maneras, el banquillo completo para emparajamientos Best of 3, que jugó Kenjiu Kihiro en el Player's Tour. Os voy a dejar el listado completo del mazo debajo del vídeo, en la descripción, para que lo podáis exportar a Magic Arena y probarlo, como siempre. Y el pack de tierras, bueno, no voy a comentar mucho, porque simplemente un montón de tierras. Por cierto, tierras son 25. No son demasiadas, pero tampoco lleva hechizos caros el mazo. Pero el pack de tierras es el típico pack de tierras de una Esper Midrange, ¿no? Llamativo. No lleva Elspeth Vence a la Muerte, ¿vale? Ni una copia de Elspeth Vence a la Muerte, lo cual me sorprende. No lleva Heroína del Distrito 1, que también es una carta que podría encajar bien. No lleva a borrar los pensamientos. Os lo dejo un poco eso como ideas posibles para culminar este mazo. Bueno, vamos a hacer como hacemos siempre. Vamos a jugarnos unas partiditas para probar el mazo, ver cómo funciona. Y a ver si nos toca precisamente Temus Reclamation para que veamos que es un Paying fácil para este mazo. Que es justo la clave, es la razón por la cual el jugador japonés decidió mandar este listado al Player's Tour. Vale, la mano, bueno, pues no va a ningún lado, quiero decir. No tiene una estrategia clara inicial, ¿no? Pero como tenemos un poquito de curvita, voy a empezar buscándome una isla. El mazo no lleva hechizos de dobles costes excepto los azules, la esfinge de las predicciones y el ladronzor atrevido. Así que vamos a buscar una segunda isla, ya que justo nos hemos robado una más, con la cual yo no contaba. ¿Os imagináis que no llego a tener isla? Mira, pues Yanura y Recaudador de Diezmos. ¿A qué nos enfrentamos, por cierto? Mardu, roja, blanca, negra. Será una Mardu, guinota, otra de los mazos del Player's Tour. Ya hablaremos de él, ya hablaremos de él. A ver, este mazo, el del rival, seguramente debe removars masivos o cosas así. Así que de aumento, como es muy pronto en la partida, no quiero jugar el Regisaurio Pútrido. Vamos a meter otra criatura que le dificulta jugar hechizos en mi turno y habilidades. Y además, si tiene un removal masivo, pues bueno, deja en tokens 1-1 que vuelan y seguimos agrediendo. Por cierto, una cosa muy importante, veis, ahí está, justo es lo que quería. No nos habría matado el Regisaurio con esto. Es que el mazo del rival es un poco extraño. Por cierto, una cosa que os iba a decir. Ojito con pasaje de leyenda. Si hay recordadizmos en mesa, tiene que pagar uno para activarlo si lo hace en tu turno, ¿vale? Bueno, venga, va. ¿Qué estoy haciendo? Quería jugar la isla. Me ha hecho aquí casi la 13-14 del juego. Bueno, pegamos de 2 y aquí. ¿Tendrá otro removal masivo? ¿Metemos el Regisaurio o esperamos? Voy a esperar un turno más. Vamos a meter la Esfinge de las Prediciones. No sé a qué nos enfrentamos, pero... Mardu de control. Es una especie de Mardu de control. Va a depender un poco de la cantidad de removal masivo que lleve nuestro rival. Mira, hemos hecho bien en jugar criaturas voladoras. Tiene Castillo del Vallard en para poner tokens. Oh, luz del destierro. Bueno, supongo que ahora sí que es el momento de jugar este Regisaurio putrido. Vamos a ver qué es lo que hace él. E incluso al final de su turno podemos tirar el ladronzolo atrevido a la luz del destierro para tener también el 4-4-vuela. O tirárselo a su bloqueador y pegar de 9, que tampoco es tontería. Le quedan 3 cartas en mano. Ahí viene el pasaje a la linda que os decía antes. Que si hubiésemos tenido los recaudadores 10mos, le habríamos hecho pagar. Y a lo mejor él no se lo esperaba y ese mana le iba a faltar después. Absolución Eteria. Interesante. Nos mata los 1-1. No pasa nada. Creo que voy a hacer esto. Lo que no sé muy bien es a qué. Pues se lo voy a hacer a la luz del destierro que la juegue otra vez si quiere más adelante. Pero así este turno tenemos un buen ataque. Voy a quitarme el Kunoros, que parece lo menos potente de nuestra mano. Esto no lo queremos. No estaba mal, pero es que pensad que... Nos vamos a tener que descartar uno de estos dos. Bueno, vamos a atacarlo primero. A ver, hace el Chumblock. De acuerdo. Pues podríamos jugar un segundo Regisorio Pútrido. O esperarnos a final de su turno. Ah no, con la Absolución Eteria. Cuidado. Con la Absolución Eteria el ladrón solo ya no sirve. Le podríamos haber subido a la mano la Absolución Eteria. Oh no. No me lo esperaba. Venga va, jugamos esto. El ladrón solo no nos sirve. Teferi. Teferi puede estar interesante. Nos lo vamos a quedar. Luz del destierro efectivamente. Que aún la tenía por ahí. Guau, porque tiene un mazo muy interesante el rival. Mucho Removile. Bueno, casi todo lo que nos ha jugado es... Hasta el momento ha sido todo Removile. Voy a jugar Teferi. Ahora que tenemos la ventaja. La ventaja de que no nos lo puede matar atacando ni nada de eso. Venga, vamos con el Regisaurio. Él tiene que jugar la Absolución Eteria. Girarse entero, quiero decir. O perder el turno en la Absolución Eteria o matar el Regisaurio. Cualquiera de las dos opciones son buenas para él, supongo. Vamos a ver, le quedan 11 de vida. Pero tiene 5 cartas mal. Es lo que decía. Está pensando y diciendo. Hago Absolución Eteria este turno. O juego otro hechizo que tenga. Supongo que estuviese Removile. La jugada sería el Removile. No tiene Removile, entiendo. ¿Qué hacemos? Lo jugamos y robamos otra carta extra. Que nos tendremos... Hay que jugarlo, hay que jugarlo porque si no... No lo tenemos que descartar. Nos quedamos con él. Lo que sí puedo hacer es el más uno. Y ya veremos el siguiente turno que hacemos, ¿no? Porque si juego algún bloqueador o algo así, pues simplemente se lo subo a la mano y ya está, ¿no? Vale, aquí lo que ocurre es que tiene token, ¿vale? Puedo poner el token para action bloquearnos. Puedo poner el token, de hecho, lo puedo poner de dos maneras. O bien con el Castillo del Vallardín o bien con la Absolución Eteria. Voy a robar... Absolución Eteria cuando exilia criatura. Puedo poner el token 1-1. Dos tierras, qué mal. Vale, atacamos. Chum bloquea con el 1-1. La buena noticia es que está obligado a hacer este bloqueo. Uh, esta partida final se nos pone muy complicada, muy costarriba porque... Lo que comentaba antes, tiene cinco cartas en mano. Creo que está otra vez obligado a jugar la Absolución Eteria. Uff. Porque si no le mata el ladrón solo atrevido. Seguramente. Con un poquito de suerte. No, pero no puede hacer la Absolución Eteria porque si la hace no tiene criatura para bloquear el Regisaurio. O sea, necesita un Remuval para matar a este Regisaurio. Un Clarín. Vale. Hace tres de daño a cada criatura. Vale, si hace doble Clarín metemos el ladrón solo a final de turno, que no está nada mal. Y Juramento de Calla. O sea, que gana tres vidas y sube a ocho. Vale, no está mal. No está mal. No está mal para él, quiero decir. Para mí está bastante mal. Porque él solamente tiene que hacer Absolución Eteria para matarnos al ladrón solo. Iba a decir, estaría genial, pero muy bien, habernos robado un counter para contraestar eso. Pero no hemos tenido la suerte. Así que solamente tiene que hacer Absolución Eteria ahora. Ah, creo que nos va a ganar la partida. Una lástima no haber tenido un counter. Venga, hombre. A veces en el juego se ríe de nosotros. Bueno. Podemos recuperar. El problema son los tokens. Bien. No está mal esto. Es que hemos tenido suerte con este robo otra vez. Voy a volver a subir el Absolución Eteria a la mano. Para que esté otra vez en la circun... Para que esté en la circunstancia de... Voy a tener cuatro de mana por si hace falta. Beto de Dobin más Ráfaga Eter, que lo dudo mucho. El Beto de Dobin si hubiese llegado el turno anterior. O cualquier otro tipo de counter. Ahora está... Lo tiene muy complicado. Tiene que hacer dos cosas este turno, por lo menos, para no perder. Luego del destierro. Le quedan tres y dos cinco de mana. Si contra esto es posible que ganemos. Si tuviese una tierra más, con seis de mana hacía Solución Eteria, pero tampoco le sirve victoria. ¡Uf! ¡Guau! Vaya partidaza. Sinceramente ha sido una partidaza. El mazo del rival era un mazo interesante. Mazo de control Mardu. No está mal. Me gusta esa combinación de colores para mazos de control. Es original. Y con mucho, mucho anticriaturas, mucho removal. Absolución Eteria es una carta preciosa. Pero ya veis por qué no se juega Absolución Eteria. Es un coste seis. Hay tantas formas de subir encantamientos, bueno, permanentes a la mano, con ladroncelos atrevidos que se juegan mucho. Y es una ventaja de tempo enorme. Yo pago dos y tú has pagado seis. Y luego, el efecto que tiene en partida, ese más uno, más uno a sus criaturas, menos uno, menos uno a las mías, tampoco es tan letal cuando en mesa el rival tiene bestias buscadas, regisaurios pútridos, criaturas grandes como hay en el formato. Hay unas pocas. Esos tiburones del Sarnado, ¿no? Por ejemplo, 8-8, o Krasis 8-8 y cosas así. No se ven tan afectadas. Y por eso al final, la Absolución Eteria, que podría haber sido una carta determinante en este estándar, no lo ha sido por ese motivo. Hace unos años, en otros estándares, tampoco tan lejanos, Absolución Eteria sí que habría sido una carta totalmente determinante. Pero hoy en día, fijaos cómo está el nivel. A ver si empiezan a rebajar a partir de Cendical, que llevamos ya muchos días hablando de ese tema, ¿no? Del poder de las cartas de estas últimas colecciones que ha sido muy alto y de ahí tantas prohibiciones y tantos disgustos y tantos problemas, ¿no? Bueno, venga, vamos a jugar otra partidilla con este mazo. A mí me gusta el mazo. No tiene ni pies ni cabeza. Es un mazo íntegramente pensado para ganar esa Reclamation. Pero como mazo, no tiene mucho sentido realmente, si lo pensáis. Venga, nos la vamos a quedar. Ha hecho Mulligan nuestro rival. Si hace más de un Mulligan... Venga, vas. Con que un Mulligan es aceptable, la partida seguirá teniendo sentido. ¿Veis esta disputa mística? ¿Me la quedo o no me la quedo? Sin saber... Me la voy a quedar. No sabemos a qué nos enfrentamos, lo cual sería importante. Pero bueno, vamos a quedárnosla. Un bosque. Pues creo que ya... Mala decisión. Salimos con el Filo Asqua. Digo, Filo Asqua, madre mía, con el Filo Consagrado. Vamos con el Filo Consagrado. A ver si vemos una isla, por favor. ¿Qué hago una isla ahora? Si hace una isla... No, montaña. Rojo, verde... Puede ser todavía Temur Reclamation. No es Grulagro. Mazo complicado para nosotros. Y ataca. ¿En serio? ¿Me regalas así ya el primer bicho? Yo bloqueo. Y me voy a descartar... Pues... Azul, negro, blanco... Me voy a descartar el pasaje de tienda, ¿eh? Pero vamos, si me regala el primer bicho así... Perfecto. Es como que acabo de cambiar una tierra... Una tierra la he convertido en Anticriaturas, para entendernos, ¿no? Vale. En vista... De que tengo un Removall sin condiciones... Que exhibe una criatura... Le voy a permitir meter su siguiente criatura de coste 3 o lo que sea. Exactamente el Rompechizo Azul, como esperaba. De hecho esperaba este, precisamente. Lo mete con prisa, por cierto. Aquí sí que nos podemos comer el ataque. Pasar turno. Bien. Nosotros pegamos de 5... O sea, la carrera de vidas juega a nuestro favor ahora mismo. Y aquí... Podríamos incluso pagar las dos vidas. De hecho las voy a pagar. ¿Por qué? 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 Las voy a pagar para poder hacer doble hechizo. Con este le matamos el... Es que a ver, no quiero dejarle muchos bichos en mesa porque ya sabéis cómo es una grulagro de estas. Te hace filoascua. No tiene doble rojo, por cierto. ¿Vale? Este precisamente el menor de los problemas. Un coleccionista. Me esperaba una... Sinceramente una bestia buscada del cuarto turno. Vale, este precisamente no le podemos hacer objetivo. Mi plan era hacerlo objetivo con el ladrón suelo. Lo mete con prisa. Ha ocurrido algo que no me esperaba. No le podemos hacer objetivo, es el problema, como digo. Así que nos comeremos aquí 3 de daño. Inevitablemente. Pero le subimos a la mano al coleccionista de pieles. Volvemos a pegar de 5 y tenemos... Uh, buen robo. Nos quedan 12 de vida. Somos letales. Voy a quedarme enderezado porque tenemos counter y bouncer. Counter, contrahechizo, bouncer que sube a la mano. Por cierto, si habéis oído la expresión algo, tengo un bouncer. Vale, juega el coleccionista de pieles. Perfecto. Ahora veremos si lo subimos a la mano o no. Bestia buscada, counter. Sin pensarlo. Nos puede pegar de 3. Nos pega, sigue siendo agresivo porque subimos a la mano el coleccionista y hemos ganado. Vaya victoria, fácil. Pues es muy curioso porque esta partida ha sido lo contrario a lo que es el mazo. El mazo es un expert midrange disruptiva. Midrange quiere decir a medio camino entre agresiva y de control. Digamos que la partida que acabamos de jugar ha sido puramente agresiva. O sea, hemos jugado bichos desde el segundo turno realmente. Y hemos agredido, agredido, agredido. Y con un par de removals, un par de trucos, hemos ganado la partida. Ahora hemos metido en el bolsillo. Y en otras partidas vas a ser al revés. Vas a ser más disruptivo, más de control. Sobre todo contra la Temu Reclamation. Eso sí, vas a jugar tu regisario putrido que pega de 7 en 7. Y vas a acabar con él fácilmente. Pero aparte de eso, sería más bien un mazo de control. Bueno, por dos partidas, la verdad, muy interesantes. Nos va a dar tiempo. Vamos a jugar una tercera partida. Han ido bastante rápido y bastante chulas las dos. Ya si conseguimos la tercera victoria seguida, pues bastante bien. Le digo que el mazo es un mazo de metajuego. Está pensado contra un metajuego concreto. Yo este mazo no lo recomiendo para Best of 1 en Magic Arena. Lo recomiendo para rango alto. Por ejemplo, en Diamante, en Mítico, en Best of 3. Me parece mejor, mucho más adecuado. Y en este... Estamos cuando partía mixtosa Best of 1 en Magic Arena. O sea, quiero decir, los rivales en general van a jugar mazos fuera del metajuego. Como los dos casos que nos sacamos. Bueno, a ver, el Agro-Lagro ahora mismo no es que esté muy fuerte ni sea muy popular. Pero sigue siendo un mazo. Bueno, pues mira, es parecido al anterior, pero con más counters. Nos la vamos a quedar, obviamente. Y la salida no... Voy a buscar una isla y pagaremos dos vidas el siguiente turno. A ver a qué nos enfrentamos. Porque si salera de montaña bicho... Bueno, o bosque bicho... Bueno, bosque acelerador, bicho acelerador. Vale. No es un bicho que pegue. ¿Mono verde? No creo. Ha hecho dos bosques, pero no creo que sea verde. Como he dicho, vamos a buscar isla. Porque este mazo, el único hechizo de doble coste que lleva es azul. Uf. Vamos a hacer lo de antes, el filo consagrado, que además mata a su herbívoro arbóreo. Vamos a ver... A ver qué otro color lleva. Es que ahora mismo no sabemos a qué nos enfrentamos. Es una mono verde con herbívoro arbóreo. Puede ser, es raro. Es un poquito raro. Y te voy a dar para eso. Vale, es un mazo de aceleración. O sea, cuando llega turno 8, hace Ugin. Y fuera, ¿no? Parece. Parece que es su plan. Vale, pegamos. No creo que vaya a bloquear. Efectivamente no bloquea. Vamos a aprovechar el turno metiendo el registro. Vario Pútrido. Otra vez una partida un poco más agro de la cuenta. Y a partir de aquí nos tenemos que quedar ya enderezados para meter disputa mística a lo que juegue. Tiene ahora mismo 4 de maná. Si juega tierra serían 5, por ejemplo, para Nisa. Uy, esta jugada es muy rara. Estación de crecimiento. Choca. Después de haber visto mono verde y aceleración. Choca bastante la estación de crecimiento por eso. Aquí el rival va a poder robar cartas. Eso es seguro. Seguro que tiene hechizos con los que puede robar cartas. Entonces, problema, nos tenemos que descartar bastante. Nos descartamos el bicho que ya no necesitamos. Y ya es cuestión de pegar y pegar. Pegamos de 10. Se ve obligado a hacer ese primer chum bloqueo. Pasamos turno. No le matamos en el siguiente ataque. Tercera está bien de crecimiento. ¿Qué hace nuestro rival y concede? Qué terrible. No ha hecho nada. No sé de qué iba el mazo. Supongo que llevaría algunas auras. Esto que le gusta mucho a la gente. El aura esta que pone un contador más 1 más 1 y luego duplica en el mantenimiento del número de contadores. Algo así. Puede que fuese algo de ese estilo. Bueno, al final no hemos podido ver en la última partida mucho del mazo. Tengo un montón de cositas preparadas para los próximos días. Todavía tengo algunos mazos del Players Tours. Ahí se aquí los que pone PT. Son mazos del Players Tours que estoy mirando, probando. El de Gunata quiero traeroslo mañana seguramente. Y luego tengo un montón de ideas. Tengo un montón de ideas para los próximos días. Aparte de mazos de Historic súper chulos. Que estoy jugando algunas noches en directo en Twitch. Ya sabéis, en twitch.tv.magicblog.tk tenéis el enlace debajo del vídeo en la descripción. Estoy jugando algunos mazos de Historic. Algunos mazos en general de Standard. Pero estoy ya empezando. Llevo varios días pensando y trabajando en la rotación. Os voy a dar una lista. O sea, voy a hacer un análisis. He hecho una lista. He preparado una lista de las cartas que se van cuando llegue la rotación. Tengo pensado hacer un vídeo específico para ello. De la rotación. Explicando en qué consiste. Qué cartas se van a ir. Y posteriormente otro vídeo en el cual hablaré. Y de qué cartas se quedan. Porque va a ser muy importante ver qué cartas se quedan. Y qué mazos deberíais jugar. Y en qué deberíais gastar vuestros comodines. Creo que va a ser bastante útil. Y os van a encantar los vídeos que vienen próximamente. Bueno, aparte de que también os voy a subir algunas entrevistas. Que tuve la oportunidad de hacer. A invitados especiales del mundillo de Magic. Súper interesantes. Que iré subiendo también próximamente. Que también sé que os van a gustar. Por si no las habéis visto. También las tendréis a vuestra disposición. Bueno, espero que el mazo os haya gustado. El vídeo os haya gustado. Yo no recomiendo este mazo. Pero la verdad es que hemos jugado tres partidas. Hemos dado las tres. Y si jugáis ranked en nivel alto. En diamante. En mítico y tal. Aunque sea Vestogba. No vais a encontrar muchas Temuric la misión. Y también las vais a ganar. Así que el mazo está bien. Es divertido. Es bonito. Es original. Y curioso como mínimo. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.